Quiero decirles que esta cumbia fue grabada antes de Cristo Domingo 23 de mayo Domingo 23 de mayo Los San Juanes invitan Los San Juanes invitan En el campo deportivo Los Pinos en Agagete Puebla En el campo deportivo Los Pinos en Agagete Puebla A festejar un aniversario más Un aniversario más Con el sonido del momento Sonido La Conga de Pedro Perea Mix Pedro Perea La Conga Alternando con el sonido de los Chicos M Chicos M Este evento es cortesía de los San Juanes San Juanes No faltes Es un evento totalmente gratis Habrá taxis toda la noche Estricta vigilancia Es un evento 100% confirmado Iniciamos a las 9 de la noche Iniciamos a las 9 de la noche No lo olvides No faltes Bienvenidos a los San Juanes Bienvenidos a los San Juanes Bienvenidos a los San Juanes Vix Pedro Ferreira. Vix Pedro Ferreira.